Dulce Vega Makeup Art Studio presenta un maquillaje muy bonito, un maquillaje neutro que yo lo veo presentado como para novia pero en realidad también lo puedo usar de quinceañera en realidad lo puedo usar para eventos de noche todo, porque es neutro y solo tiene un toquecito de textura en la parte externa que lo hace que se vea muy, muy bonito y que es mejor que les platique esta técnica que, pues su creadora nuestra alumna Lupita, platícanos Lupita ¿qué hiciste? yo hice un maquillaje de novia cargado con bases cargadas le puse dos sombras le puse línea le hice un corte le puse una sombra más brillosa y al final le voy a agregar un toquecito de glitter así es, bueno le va a agregar un poquito más de glitter voy a aprovechar que está usando un glitter de nuestra línea los glitters de nuestra línea son maravillosos, les van a dar unos aspectos de luminosidad en los ojos o en el rostro donde usted decida ponerlo ya que en el maquillaje ahorita nada está escrito que le ayudará mucho a realzar las facciones de sus clientas o de ustedes si ustedes no son maquillistas no importa esto también es para ustedes es para todas las que somos mujeres y nos gusta vernos bien aprender día a día algo nuevo que nos ayude a realzar nuestra belleza ya natural hermoso que le quedó su maquillaje este, cabe mencionar que este tipo de maquillajes es muy lucidor en todo tipo de ojo porque lo abre por la forma en que está colocado el sombreado lo abre y hace por supuesto que su ojo se vea mucho, mucho más grande y muy lucidor en todo tipo de evento algo más que nos quieras comentar de tu maquillaje Lupita no pues sería todo sería todo muy bonito su trabajo les recuerdo que Lupita está aquí es alumna de nosotros aún aún no termina su curso y si eso esto hace a mitad de curso quiero ver qué va a hacer Lupita cuando egrese de aquí con nosotros espere cosas maravillosas de ella Lupita está en redes sociales como Lupita López Makeup así la va a encontrar para que vaya siguiendo su evolución para que vaya viendo cómo sus maquillajes van puliéndose mejorando hasta llegar por supuesto a la excelencia para que usted la vea y la conozca y pues le recuerdo que siempre aquí en Dulcevega tenemos inicios de curso de maquillaje profesional de peinado profesional así como de auto maquillaje y auto peinado así es si usted no ve el maquillaje como una profesión como algo para emprender pero si le gusta verse bien si le gustaría aprender a verse mejor en todo tipo de eventos y circunstancias de la vida pues véngase con nosotros y disfrute con nosotros unas clases en las que aprendemos y nos divertimos tenemos un grupo de maestros súper capacitado que de verdad la llenará de aprendizaje y de técnicas que la harán lucir siempre bella en toda ocasión y en todo momento señora así que aquí le esperamos esta es su casa Dulcevega Makeup búsquenos así en redes sociales la esperamos muchas gracias por una semana más y muchas gracias gracias Lupita y a la guapa modelo Dulcevega Makeup Art Studio presentó